Prestame atención. ¿Cuántas veces habremos dicho esto ante nuestros estudiantes, una audiencia, nuestros hijos, amigos? ¿Qué estamos demandando en realidad cuando pedimos esto? Bueno, que se focalicen en nosotros, que sostengan la atención y que no se distraigan con las interferencias. Algo muy difícil de hacer para nuestra unidad cerebramente, ya que la atención selectiva es fluctuante. Bueno, yo soy Roxana Fernández Cotto y junto con la consultora educativa chilena Creativa, el martes 22 de marzo a las 19 horas chilenas, vamos a estar ofreciendo un foro sobre esta temática tan importante para nosotros como líderes, en todo sentido. Voy a estar acompañada por el educador diferencial Richard Quinteros, la nutricionista Vanina Repunt, ya que pretendemos que surjan preguntas tales como ¿qué es la atención? ¿qué tipos de atención hay? ¿qué relación tiene con el aprendizaje? ¿cuáles son los trastornos de atención? y ¿qué relación tiene la alimentación con la atención? Así que te esperamos para compartir ese momento juntos y prestarnos atención. ¡Nos vemos!